Ya no grabé, recién estoy grabando, no me acordé de grabar, pero igual está Sandra, está en el video de la clase que día fue, búscalo en el enlace si no te lo voy a mandar, ya, de la primera clase, ahí es donde expliqué todo esto, ya, bueno, a ver chicos, ya, alguna otra pregunta, aparte de su compañera que me había mencionado esto, alguna otra duda por favor, ya, ¿qué vamos a hacer?, ¿cuál es el plan jóvenes?, el día de mañana voy a detallarles qué es lo que les falta, ya, el día de mañana me deben estar entregando un producto terminado al menos, sea fiche o sea tríptico, ya, el día de mañana, el miércoles vamos a estar imprimiendo, el jueves el otro producto y el viernes ya debe más o menos estar casi listo, ¿no?, ah, el jueves es feriado, ¿no?, el jueves es feriado, si me acuerdo, ya, ah, ya, entonces tienen un día más, el día miércoles vamos a hacer la observación, el miércoles, a ver, vamos a hacer esto, el día de mañana los voy a dejar trabajar, si hay alguna duda puntual me avisan y les indico qué hacer, el día miércoles les voy a revisar productos terminados, uno de ellos al menos, ¿ya?, repito, ah, repito, el día miércoles, repito, un producto, al menos uno terminado, sea tríptico o sea fiche, tienen, han tenido todo este tiempo para recolectar su material, afínenlo hoy día, mañana, el día miércoles ya debe estar listo y el día miércoles yo voy a revisar y les voy a decir, te faltó esto, te faltó lo otro, qué sé yo, etc., no creo, pero lo voy a empezar, debe estar muy bien, el día jueves, el día jueves, tiene que ser obligatorio su, solamente como le mandé yo, está, está bien o tengo que agregar el, cómo te puedo decir, su, su historia, eh, historia, a ver, vamos a revisarlo ahorita, ah, tú me has mandado, tiene que ser de un producto, pues, ¿de qué empresa lo has hecho?, no, es, es mi empresa, esta empresa, está bien, claro, es mi restaurante, es mi, mi logo de mi, sobre mi restaurante, de lo que yo hago, ya, a ver, vamos a compartirlo, ¿está bien?, ¿podemos compartirlo o no?, obvio, profe, ok, listo, ya, observen por favor la publicidad de su compañera, ya, esta es la publicidad de su compañera, dice, eh, su portada, esta es su portada, no sé si, mira, esta es tu portada, sí o no, acá lo que te aconsejaría es que hagas tu logotipo más grande y le pongas algunas imágenes un poco más llamativas, pero está muy bien lo que haces, está bonito esa, el encabezado y darle un poquito más de curvas, básicamente, porque se ve muy cuadrado, eh, está bonito tu logo, está bien, acá también esta parte, céntrale un poco más, darle un tipo de letra más bonito, está bien, historia no veo, acá es suficiente con la propaganda que estás haciendo, tu logotipo, tus, los platos, ya nos está dando hambre también, tus datos, teléfono, ¿haces delivery? Sí. Y entonces vas a conseguir clientela seguramente. Profesor, esta pregunta y por eso le digo, está bien, son todos, voy a poner todos los platos que yo ofrezco, mejor, ¿qué hago? Bueno, perfecto, 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 no hay problema. Como un poco de la plancha. Ok, profesor, eso estaba, si estaba bien o no lo que yo estaba haciendo. Está bien, simplemente que como te digo, agranda un poco más tu logotipo, ordena un poco más tus letras y los platos están en una bonita forma, colócalo un poquito más, este, con una forma más vistosa, ¿no? Y ponle relleno a la parte blanca, puedes ponerle una imagen de relleno también, suave, tenue, ¿no? Que no se vea full blanco, ¿no? Más o menos, puede ser eso. Ah, un truco que les estaba, me estaba olvidando también, me has hecho acordar. A ver, ¿qué sucede? ¿Están observando? ¿Sí? ¿Se observa? Sí, profesor. Ya. A ver. Cuando ustedes insertan una imagen, insertar imagen. Para decir esta. Tienen ustedes la posibilidad, como les decía, de cambiar, creo que ya les indiqué, pero igual, ¿no? Cambiar algunas cosas. Por ejemplo, el color, lo puedes hacer un poco más desvanecido, como este, para que se vea un poquito como marca de agua, lo envías al fondo, detrás del texto. Y acá, esto lo pones en una formita, como un fondito, ¿no? O sea, puedes ponerle como una especie de marca de agua, mejor dicho. En donde le bajas un poco la intensidad, y le pones como una pequeña marca de agua. ¿De acuerdo? Entonces, eh, trata de hacer eso, si no, también trabaja con marca de agua. Trabaja con marca de agua también. Dale transparencia con estos colores, entonces, ya. Es una sugerencia en el caso de que te queden muchos espacios en blanco. Nada más, solamente les quería mostrar eso. Que podrías hacer un poquito de formato de imágenes, y marcarle un poquito de transparencia. O a darles algunas correcciones también. Ya. Listo, entonces, chicos. ¿Alguna otra duda? Les estaba diciendo, para ya culminar la reunión del día de hoy. Que el día miércoles me deben estar entregando un producto. El día miércoles un producto, sea tríptico o sea afiche. ¿Ya? El día miércoles lo vamos a socializar, o sea, lo vamos a revisar delante de ustedes. El día miércoles. El día jueves, se toman su feriado, ven su partido, en que va a ganar Paraguay. Y el día viernes, vamos a continuar con el siguiente producto. Y así, lo afinamos sábado y domingo, y el día lunes, ya es doce. Y el día lunes, ya debemos estar haciendo la culminación de los dos productos. Por favor, tómense fotos. Así como les mostré al inicio, tómense fotos trabajando con su laptop. Los que no lo han hecho, háganlo, por favor. Para que se muestre. Yo voy a poner en mi informe la imagen de cada uno de ustedes, sus nombres, su foto en el proceso, su producto final. Así va a ser mi informe. Y necesito que se tomen su fotito. Por eso me puse cámara también, ¿para qué? Para que se vea que estamos coordinando. Para que haya evidencia que estamos haciendo las coordinaciones. Con respecto a lo que es esta práctica preprofesional, ¿ya? Para que se vea que yo también estoy participando, pues. ¿Correcto? Bueno, entonces, si no hay más dudas, mañana los voy a dejar trabajar. Ya, mañana... Ya, antes de eso, el día de mañana no vamos a tener videoconferencia. Voy a estar en WhatsApp, cualquier duda me avisan. Ya, igual pasan su presente, les voy a pasar la asistencia igual. Y el día miércoles, sí, con su producto final. Uno de ellos. Profesor, de mi asunto que le he guardado, de mi primero, lo que le he mandado, de eso lo más lo abro y sigo avanzando. Así es. Ok, profesor, gracias. Voy a poner en claro un ítem para lo que es su producto final, ¿ah? Ya, he pasado la asistencia en formulario por el... por el WhatsApp. Y también lo paso por el grupo, ¿ya? Está en la zona de chats de Google Meet. Y también lo están viendo por WhatsApp. Marquen, 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 marquen. Uy, no me digas. Ay, no. Me olvidé completamente de... Sus compañeros del grupo anterior. Corazón, ¿alguna pregunta? ¿Mañana hay clase? A ver, les decía, el día de mañana los voy a dejar trabajar, o sea, no va a haber videoconferencia. Si hay alguna consulta puntual, me la indican y yo les voy a ayudar por WhatsApp, sin ningún inconveniente, ¿ya? El día miércoles voy a revisar sus trabajos, tal como están quedando, ¿ya? Yo, profesor. Yo, profesor. Profesor, disculpe. Sí, sí, díame. Mi... 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 El míptico lo mandé por el WhatsApp. Quiero saber si está bien o... ¿Qué es lo que me falta? Solo me falta acabar... Quiero saber si está bien. A ver... Eulalia. Sí, profesor. Profesor, profesor. Eh, bueno. La portada... Dígame, profesor. La portada... Pues creo que podrías hacerlo un poco con unas imágenes más, como un collage de imágenes. Y te falta poner un poco más de contenido. El texto trata de cuadrarlo dentro del espacio específico, pero está muy bien. El concepto está bien. Lo que te podría decir es que la imagen del encabezado con el del pie de página deben ser distintas. Para que no se... Ah, y el pie de página debe ser otra imagen. Para que no se vea mucha la repetición. ¿Sí? Ah, ya. Ya, profesor. Gracias. Es una sugerencia. Bueno, chicos. ¿Pasaron su asistencia? Sí, profesor. Ya. Entonces, ya nos veríamos el día miércoles. Mañana, si no hay videoconferencia, igual voy a estar al tanto por WhatsApp, cualquier cosa que se presente. No, por favor. No se me voy a olvidar el video. Reenvíalo, por favor. Ya. Voy a buscarlo y te lo envío, ¿ya? Profesor, una pregunta. Yo acabo de mandarlo al WhatsApp. Puede verlo y me puede decir si algo está mal, que falta. Me falta agrupar algunas cosas. Vamos a ver, vamos a ver. Estoy haciendo un triptico también. Profesor, yo también, este... Yo sé al Instagram, también estoy haciendo un triptico y ahorita lo acabo de mandar lo que es al WhatsApp. También lo puedo usar. Estoy haciendo de una maderera, profesor. Vamos a verlo, ¿ya? Profesor, por favor. Ahí va, Antonia primero. Wow, esto es una ficha, Antonia. Sí, profesor. De mi hermana. Ya, está bonito. Lo que te podría sugerir es que las imágenes se ven un poco cuadradas. ¿Qué te parece si le pones una forma y dentro de la forma colocas las imágenes de tus postres? Ya, circular o alado, algo así. Claro, busca una forma bonita que encaje con tus figuras, ¿ya? Ya, en cuanto a los textos, bórrale los bordes, los contornos de los cuadros de texto para que sea más llamativo. Ya. Y, bueno, el fondo, si se trata de una repostería, el fondo está bonito, pero tal vez si buscas un fondo más que se asocia... O de pasteles. Exacto, más o menos. Ya. Bueno, es lo que te podría decir. No, sí, está bien, profesor. Bueno, está, me parece muy... Está bonito, profesor. Está bonito. Está, pero bueno, no es así. Ya, ahora, ¿te lo tengo la tarjeta de presentación, profesor? Ajá. Ah, zootecnia, visador, todo... ¿Pero qué tamaño has considerado? Bueno, la tarjeta de presentación normalmente mide, según internet, es 9 por 5, puede ser, profesor. Ya me lo mide. Así es. Ya, entonces, ahí me falta agrupar y me falta duplicar para poder mandarlo a imprimir y, ¿cómo se llama? Y cortarlo, pues, ¿no? Pero no sé qué tipo de papel se utiliza. No, 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 vamos a utilizar un papel simple nada más, porque si consiguieras Kimberly igual no vas a poder imprimirlo. Ah, ya, entonces, de repente... Está bonito. El logotipo nada más tendría que, podría sugerirte un logotipo un poco más llamativo. Es un simple romo, podría ponerle un logotipo más. ¿Logotipo en cuánto? Entonces, este, esa es su especialidad, de mi hermano. Ya, ya, sí, ya. Listo, profesor, gracias por su comentario. El triptico es un logotipo, también tengo un triptico que estoy haciendo de un tipo basado, pero... Súbanlo, súbanlo al Classroom. Aparte que me lo envían para verlo rápido, el Classroom es importante, ¿ah? Ya, profesor, ok, gracias. Ya, cuídate. Gracias, profesor. Javier Salazar. Sí, profesor, es el mío, por favor. Está bonito, está bonito. Profesor, estoy volviendo a hacer tres veces, porque la primera no me salía, y la segunda que está que se mueve para todos lados, y la tercera ya estaba terminando, se apagó la máquina, y está que se apaga, se apaga mi computadora. Ya, mira, está bien. Me imagino que debes tener más tipos de madera con sus costos. Si vas a hacer un triptico, haz como una especie de catálogo con los tipos de madera, ¿no? Y con su nombre de cada tipo de madera. Ya, profesor. Más fotos, en otras palabras, pero tu encabezado está bonito, porque justo has elegido un relleno que es de madera, pues, ¿no? También, en tu portada, pon más círculos, muy cuadrados lo estamos viendo, un poquito más de círculos, disminuye el tamaño de tus imágenes, de tus contactos, y los textos, hazlo más llamativos. No lo hagas todo en mayúscula, y no lo mezcles tanto con colores. Tipos de letra, básicamente, y un solo tono de color. Es lo que te podría comentar, pero está bonito. Ya, profesor, gracias. ¿Alguien más que desee mostrar su trabajo? A ver, Marlene. Este es un afiche, ¿no, Marlene? Por sí. En la parte de abajo que me falta completar, ahí quería poner el nombre de la empresa, y que es para un mototáxico, ¿no? Ya. ¿De qué tamaño lo vas a hacer? Todavía no pensé en el tamaño. Lo que pasa es que si lo haces en A4, las letras se van a ver muy pequeñas, y casi nadie lo va a poder leer. Ya. Entonces, si vas a hacer un diseño así, tiene que ser un poco más grande. O de lo contrario, tienes que quitar un poco de texto. Por ejemplo, esta parte, disminuir un poco el texto. Tratar de ver que crezca el texto para que la gente lea un afiche. Por ejemplo, pongámonos en el caso, cuando uno entra a un lugar y ve un afiche con mucho texto, no lo lee, básicamente. No lo lee. Entonces, ve lo más llamativo, las imágenes y el texto preciso, ¿no? Y grande. Ahí sí cumple su función. Entonces, ese es el detalle. Podrías disminuir un poco el texto, básicamente. Y darle más énfasis a las imágenes. Ya, profesor. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, estamos aprovechando. Gracias. Bien. Listo. Entonces, muchachos, avancen sus trabajos. Mañana vamos a hacer lo posible de hacer videoconferencia. Ya me estoy animando porque depende de... Veo que están, algunos están mandando nuevos trabajos. De repente, mañana necesitan asesoría. Bueno, ya. Si hay la posibilidad, manda el enlace y se conectan los que desean tener alguna pregunta y conversamos. ¿Está bien? Y los que dicen no, ya puedo avanzar trabajo, solamente marcan su asistencia. ¿Correcto? Vamos a hacer eso. ¿Ya? Ok, profesor. Bueno. Bien, chicos. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Nos veríamos el día de mañana para hacer las consultas del caso. Y, ojo, el día miércoles ya deben estar presentando su producto y ya les voy a crear el enlace en Classroom. ¿Ya? Nos vemos mucho. Tengo una consulta. Sí, Wilhelm. Dima. ¿Cómo es el producto final? O sea, lo cortamos, el enlace en Classroom lo imprimimos, lo cortamos y presentamos así. ¿Y la ficha también? Cuando ya terminen su producto se van a tomar una foto, por ejemplo, ya acá. Este es mi producto. Te vas a tomar una foto con tu producto, así mostrándolo. Y una vez que ya está, lo vamos a imprimir, lo vas a imprimir. Bueno, de hecho que lo vas a imprimir para sacarte la foto, pues, ¿no? Todo con plástico, con su mica, todo lo mejor que se pueda. Y ese producto ustedes lo deben comercializar, pues, ¿no? Y ahí obtienen su utilidad. ¿Cómo lo van a imprimir? En su propia computadora, en sus impresores. Y si no, bueno, de la manera más tranquila posible lo imprimes con alguien particular para que muestres tu producto. Solamente eso, nada más. ¿Ya? Profe, en el caso de los afiches, si cortándolo todo sale una hoja, ¿cuatro? Como les dije en esta ocasión, si quieres hacerlo más grande, porque pueden ser afiches más grandes, remítanse a la sesión grabada, en donde les mostré cómo podían imprimir varias partes, cortarlas y unirlas. También puedes hacer eso. Un afiche gana su notoriedad cuando lo haces grande. Si es un afiche de un tamaño A4, no se va a notar mucho, ¿no? Pero, bueno, si no tienes la posibilidad, hazlo en A4. Pero si tienes la posibilidad de imprimir cuatro hojas, hazla en cuatro pedazos para que te salga mejor. Ahora, en vez de que expongas, si tienes la posibilidad, digo, en vez de que expongas solamente un afiche así, entonces me expones un afiche grande, ¿no? Más grande. Eso ya depende de la posibilidad de cada uno. No estoy exigiendo, ojo, no exijo, simplemente te digo que si tienes la posibilidad, lo haces más grande en más pedazos. ¿Ya? ¿Correcto, Willem? Bueno, creo que ya está claro. Bien, chicos, entonces, hasta ahí nos quedamos por hoy. Nos vemos el día de mañana. Sigan avanzando sus trabajos, por favor. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.